Voy a cantar un corrido a los ranchos potosinos Muchas desgracias ha habido, ya varios son asesinos Hay muchas mujeres solas, ay que triste es el destino San Pedro de los Hernández, cerrito su cabecera Los perros están ahollando y se oye una balacera Y las mujeres rezando, piden que nada suceda Pa' cantarle a el palo seco, elevo mi voz al viento Ejido santo domingo, ay cuanto lecho sangriento Y ese rancho el gran genal, pues ya mejor ni les cuento Ejido de ramaderos, que el Itali, Buenavista Vivirán en mis recuerdos, el bosque, el sauce en la lista Perdón le pido al eterno, porque el corrido no insista También en joya de luna y el rancho puerta del río Sin olvidar la laguna, lo digo sin desparión Queremos vivir en paz, te lo rogamos Dios mío Sin olvidar la laguna, lo digo sin desparción Gracias por ver el video.